Estamos viendo ahí tenemos a Roby, a Roby Moisés con agua, a Freddy con el agua, el primer paso es mojarse con agua, las manos, el segundo paso es echarse agua, jabón, jabón líquido entre las manos y lo vamos a flotar por toda la mano, muñeca, yema de los dedos, torso, torso y por el medio de los gachos de los dedos lo vamos a hacer por dentro de 20 o 15 segundos vamos a flotar bien, muñeca, torso, lío, ahí la uña de forma la yema de los dedos, gancho de los dedos el ruido, el puño la muñeca, principalmente la muñeca por favor y a lo que hayan pasado los 20 o 15 minutos se lavarán las manos se lavarán las manos con abundante agua van a hacerlo dentro de que se acabe todo el agua en sus manos sin dejar ni un poco de agua luego, después de que se lavarán las manos los secamos con una toalla limpia pero no cualquier toalla con la que usan los pies con una toalla limpia especialmente para ellos después con esa misma toalla van a cerrar la guía y con ella misma van a cerrar la puerta del baño principalmente si es público y después se lavarán se tira la vestida ¿como estás vestida?